En una clara demostración de que el sentimiento que me mueve es hacer lo mejor por mi país, anuncio mi decisión de delegar mi labor en la oficina de la Primera Dama y en mi equipo de trabajo para dedicarme 100% a la campaña de José Domingo. Este paso que doy es fruto de una reflexión profunda sobre la mejor manera en que puedo servir ahora y en el futuro a mi país. Con esta decisión podré comprometerme plenamente en la campaña. Lo haré como siempre lo hice en mi vida, con honestidad, transparencia y equilibrio. Espero que mi gesto inspire a todos, inclusive a quienes nos atacan, para que hagamos una campaña más seria y propositiva. Así, con propuestas claras, quiero ser vicepresidenta para trabajar aún más por los más vulnerables. Todo esto con la independencia y el estilo de una mujer que no se deja conducir, sino por su conciencia y sus profundos valores e ideales democráticos.